Mira primo, esta es la ciudad de Cancún, Quintana Roo. El Tren Maya le da la vuelta a toda la península de Yucatán. El Tren Maya es uno de los proyectos más ambiciosos de la administración de Andrés Manuel López Obrador y su impacto en el medio ambiente, uno de los temas más polémicos. Mira, en relación al Tren Maya, en la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar, tuvimos un acercamiento a Fonatur y hemos estado trabajando para dirigir básicamente que la construcción de un tren, que de por sí un tren tiene mucho menos impactos ambientales que una carretera, se pueda hacer de la mejor manera. Lo que se acordó con ellos se está haciendo primero que se cumpliera con la legislación ambiental en impacto ambiental, en uso de suelo, en especies en peligro de extinción, se están haciendo los estudios, que se licitaran los proyectos una vez que se tuviera una idea clara sobre esto, ya se está haciendo. Estamos viendo pasos de fauna, estamos viendo la consolidación de reservas como los de Calakmul, estamos viendo que los grandes corredores biológicos del jaguar y otras especies no sean destruidos por esto. Según el investigador de la UNAM, el proyecto turístico, además, busca terminar con la tala ilegal de árboles, así como regular el desastre ecológico que se vive en la península. El Tren Maya puede verse como una oportunidad, si se hace bien, que vengamos a regular el enorme desastre ecológico que está ocurriendo en la península. En la península de Yucatán, los menonitas, por ejemplo, han devastado más de 30 mil hectáreas de manera ilegal. El asedio a las selvas de la península de Yucatán es el mayor que yo he visto en los últimos 30 años. La tala ilegal, en este momento, en la reserva de la biofera de Calakmul y otras reservas en México, no tiene precedente. Está involucrada una enorme corrupción, están mafias muy poderosas, tanto mexicanas como de fuera del país. Consideramos que el tren puede llegar a ser el eje fundamental que nos ayude a ordenar estos territorios y parar estos problemas que ya quejan a la región. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.